Estoy listo como Bob Esponja, tu mamita quiere ver... No, es que es muy ordinaria. Gente, veremos un top que he recolectado de la página WatchMojo de los 10 peores padres de la historia de los dibujos animados. Y compararemos la situación de la paternidad. Espero que no sea suficientemente malo. ¿Por qué traje esto? Bueno, es importante partir el día, este día, para que no dé pena, tomándoselo con un poco de amor y ve realmente quiénes son los peores padres de la historia. ¿Quién cree usted que lo sea? Goku. Goku, el peor padre de los dibujos animados. De verdad. Es que es el peor padre porque él no sabe que es un peor padre. Goku piensa que es el peor padre de la historia. No existe un capítulo en donde se muestra a Goku sufriendo por ser un mal padre. Llevó a su hijo... Bueno, primero, abandonó completamente a su familia por irse a entrenar. Segundo, viven de la fortuna del abuelo. Tercero, a Gohan, se muere. Y cuando vuelve, lo hace pelear con un... Con un... No sé, Cell no es un androide. Cell es como una huella que se come androide. No sé qué es Cell. Pero lo hace pelear con un villano que le saca la mierda. Hasta que se rompe. Hasta que se rompe. Y ahí recién puede hacer... Y antes de que termine la pelea, se muere. Goku no ha tenido ningún gesto. Bueno, va a ver a Goten y le dice, hola, soy tu papá. No, va a ver a Goten y le dice, hola, soy tu papá. De verdad, la vara la tiene muy baja con Goku. Goku es el peor padre de todo. Y al otro lado, Vegeta es el mejor. Vegeta es el mejor padre. Vegeta es el mejor padre. Vegeta estuvo presente al menos cuando nacieron sus hijos. Al menos Vegeta estuvo presente cuando nacieron sus hijos. Roberto, más que ser mi papá es mi padre. Digaku está orgulloso de mi cara triste. Psychos, estoy muy orgulloso de ti. Ha sido un año muy difícil. Pandemia, estallido social, inestabilidad política. Pero has sabido sortear los obstáculos de la vida de manera impresionante. Estoy muy orgulloso de ti. Y espero que sigas así. Lo estás haciendo muy bien. Nadie lo podría haber hecho mejor. Ya, gente, vamos a ver entonces este video de WatchMojo en español con los 10 peores padres dibujados alguna vez. Y vamos a hacer una encuesta para ver si están de acuerdo o no. Papá, como único regalo del Día del Padre quiero pedirle que me diga. Hijo, sé que es un periodo difícil de tu forma y con. Sé que te vamos a extrañar y que parecerá todo difícil, pero todo saldrá bien. Estoy y estaré siempre orgulloso de ti. Arrebolinado, estás pidiendo demasiado. Pero te daré el saludo genérico que puedo darte. Ha sido un año difícil. Pandemia, estallido social, crisis política. Pero has sabido sortear los espectáculos, los problemas de la vida con bastante gallardía. Y por eso estoy muy orgulloso de ti. Espero que sigas así. Lo estás haciendo excelente. Ponle mucho, ponle mucho mi pan. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver este video de WatchMojo. De los peores padres de los dibujos animados. Y votaremos uno por uno y haremos nuestro ranking personal. Porque de estos 10, según el porcentaje de aprobación, va a determinar si es un mal padre o no. O si entra dentro de nuestro top o no. Así que vamos a continuación con el video. Para esta lista veremos a algunos de los padres más negligentes, abusivos, controladores y simplemente tontos de la pantalla chica. Así como la influencia negativa que tuvieron en sus hijos. Nos limitamos a los casos en que ambos padres son horribles en su trabajo. Número 10. Jerry y Beth Smith, Rick and Morty. Estos dos son un desastre como pareja y desafortunadamente eso también afecta sus habilidades de paternidad. Beth casi no tiene sentido maternal en su cuerpo. Aunque sí se preocupa por sus hijos, actúa increíblemente fría y distante de ellos. A Jerry le importan mucho sus hijos, aunque es un cobarde egoísta e inseguro que raramente, si no es que nunca, asume la responsabilidad de sus actos. Número 9. Nicole y Rick. A ver, vamos a ver entonces. Ah, está hecho en dupla esto. Bueno, vamos a ser solo padres. Gente. ¿Es buen papá Jerry? Jerry. Yo voy a votar también. La verdad es que no considero que Jerry sea un buen padre. Recuerdo varios capítulos en que sus mismos hijos como que lo outplayaban en temas sentimentales. Y la verdad es que sí. Yo lo encuentro un cobarde que no se hace responsable de nada. No sé si tiene algún gesto de buen padre, la verdad. De buena pareja puede ser. Puro buenado al Jerry. Puro buenado al Jerry. Puro buenado al Jerry. Oye, casi 85% del chat piensa que Jerry es un mal padre. Casi el 85% del chat piensa que Jerry es un mal padre. Ya, entonces tenemos con un 84%. ¿Es Jerry un buen papá? ¿Es Jerry un buen papá? No, Richard y Nicole. No, Rich, no son malos padres. Nicole y Richard Watterson. Nicole y Richard tienen una historia de amor muy conmovedora, pero sus habilidades de crianza dejan mucho que desear. Aunque Richard tiene buenas intenciones, es torpe, flojo y actúa más como un niño gigante en lugar de un adulto. Nicole se preocupa mucho por su familia, pero llega a ser demasiado competitiva. Gracias a la presión de sus propios padres terribles y tiene un carácter violento cuando se le lleva al límite. Nicole es un ejemplo a seguir, pues frecuentemente compiten con sus hijos para ver quién es el mejor o el peor. De hecho, sus hijos, especialmente Gumball, provocan caos y destrucción masiva casi todos los días. Así que directa o indirectamente, ellos son los responsables de toda la locura. ¿Buen padre? Sí, no. Sí, claro, Jerry claramente tenía problemas de paternidad, pero... Oye, dentro del contexto de un dibujo animado creo que lo hacen bastante bien. Sí, por supuesto, un huevón nomás. Era gente con problemas nomás. Son una familia promedio estadounidense. Futurama no me acuerdo de los papás de Fry. Futurama no me acuerdo de los papás de Fry. Número 8. Jansi Fry Sr. y Sherry Fry. Su padre, el señor Jansi Fry, era un veterano de guerra obsesionado con las conspiraciones y nunca apoyó a Fry, pues generalmente era muy duro con él. Sherry, la madre de Fry, prestaba más atención a los deportes que a su hijo, incluso el día que nació. Lo triste es que cuando Fry desapareció, este par apenas hizo lo posible para buscarlo. A pesar de cómo lo trataron, en realidad lo amaban. Y si Fry pudiera verlos una vez más, lo aprovecharía al máximo. No me acuerdo de esto de la verdad del papá de Fry. ¿Buen padre o mal padre? ¿Buen padre? No, no eran buenos... Oh, hay un odio. Hay un odio descarnado contra el papá de Fry. No recordaba que el papá de Fry fuera tan mal padre, la verdad. Eso explica muchas cosas. Era muy malo. Oye, está ganándole a Jerry. Jerry es más weón que buen padre. Oye, hasta ahora va ganando el papá de Fry. ¿Billy y Mandy? Tengo pocos recuerdos de los padres de Billy y Mandy, pero a lo mejor puedo tener alguna idea. Número 7. Harold y Gladys. The Grim Adventures of Billy and Mandy. Todos sabemos que Billy tiene problemas mentales, pero ¿te has preguntado de dónde lo sacó? Harold es un hombre tonto y desempleado que comparte la apariencia y el coeficiente intelectual de su hijo. Gladys es una madre y esposa. Mal padre por repartir sus genes. Esposa sobreprotectora, pero vive en su mundo y fácilmente cruza la línea de la violencia. También odia puro huesos luego de una mala experiencia. Es triste decirlo, pero Billy heredó lo peor de estos dos. La estupidez de Harold y la inestabilidad emocional de Gladys. Sinochisco 50. Zabaleta en Papi Ricky, buen padre. Uy, Zabaleta en Papi Ricky era un buen padre, ¿o no? Iba a buscar a su hija en moto, no sé si eso es muy responsable. Ok, entonces quedó como en buen padre, sí, 65%. Stanny Francine Smith, American Dad. Yo no veo esta serie. Esta serie creo que jamás la he visto, pero tiene cara de ser un pésimo padre. Bueno, yo veo esta foto de este personaje y solo por su barbilla, por su barbetera norteamericana y su traje, yo digo que es un padre horrible, buen. Yo digo que es un padre horrible, la verdad, nunca lo vi. Número 5. Dr. Heinz y señora Charlene Dufenschmi... Oye, espérate, el doctor... Ah, de veras que el Dr. Dufenschmi es padre. El Dr. Dufenschmi es padre, buen. Oye, pero el Dr. Dufenschmi es un buen padre. Solo que es un científico loco, súper villano. Heinz Dufenschmi espera dominar el área limítrofe algún día, pero gran parte de su maldad se remonta a su triste infancia. Esto fue gracias a sus padres. Para empezar, mostraron favoritismo hacia su hermano menor y su perro. Además, nunca dejaron que el pobre Heinz hiciera las actividades de un niño normal y ni siquiera estuvieron presentes el día en que nació. Sí, no estamos seguros de cómo funciona eso. Aunque da un poco de risa, hasta cierto punto se vuelve deprimente. Afortunadamente, no heredó la negligencia de sus padres y en verdad intenta ser un buen padre para su propia hija Vanessa, con quien comparte la custodia con su exesposa Charlene. Número 4 Ay, sí, pues si tenía hasta una canción, pues... Tenía hasta una canción del... No, eso estaba muy injustamente colocado, la verdad. El Dr. Dufenschmi era un buen padre. ¿98% lo apoya como un buen padre? Me encantaba. ¿Es mejor que mi papá? Debo admitir que hay gente que no tiene un estándar muy alto en esa materia. Tampoco. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, los padres de Dufenschmi. Ah, sí. Ah, espera. Bueno. Bueno, podemos estar de acuerdo en que debe de haber sido pésimo padre. Stephen y Linda Stutch, South Park. Ah, chucha. Los papás de Butters. Stephen dice que hace lo que es mejor para su hijo y aún así castiga a Butters por las razones más ridículas. Linda es más gentil con Butters, pero una crisis emocional puede hacer que casi mate a su hijo único. El hecho de que puedan castigar a su hijo por literalmente lo que sea no ayuda a su ansiedad, pero sí hace que sea más catártico cuando finalmente se defiende. Número 3. Oh, los padres. Bueno, los padres de... El padre de Helga Pataki. El padre de Helga Pataki. Era horrible como padre. Horrible, ¿verdad? Era como un veterano. Bob era el peor padre. Bueno, el gran Bob era el peor padre, ¿verdad? Miriam era mejor madre, pero el gran Bob era un pésimo padre, la verdad. Carne amarga de la vega. Miriam principalmente se lamenta por la casa y queda rendida luego de varios smoothies alcohólicos. Robert es un vendedor de mecha corta que se preocupa más por su imperio empresarial que por su esposa. Y únicamente se preocupa por Helga cuando hay algo de su interés de por medio. Ambos padres demuestran su favoritismo hacia Olga. Su perfecta y sobresaliente hija mayor, tanto que hasta olvidan el nombre de Helga o el hecho de que existe. Este tipo de desatención hace que Helga se sienta sola y poco amada. Hasta que llegó cierta cabeza de balón. Entonces, los papás de Helga están categorizados hasta este momento como diría yo. El chat es muy categórico. Pensé que iba a estar más peleado, pero la verdad es que es muy categórico. El papá de Luis Miguel es el peor. Pon la escena de Nina para que lloremos llorando fuerte. Ay, no he visto a Luis Miguel. Mi mamá dio a Luis Miguel. Mi mamá dio a Luis Miguel. Número 2. Peter y Lois Griffin. Family Guy. Duda. Creo que entre Homero y Peter Griffin, Peter Griffin es un pésimo padre. Creo que es un padre tan malo que ni siquiera categoriza como padre. Un dibujo animado. Vamos que estos dos sepan algo de los valores tradicionales considerando lo terrible que son como padres. Lois usualmente intenta ser una madre decente, pero la mayoría del tiempo actúa despreocupada y algunas veces de manera cruel hacia sus hijos. Incluso los regaña a pesar de sus propias locuras. No es difícil comprender por qué Stewie ha intentado matarla. Peter es aún peor. Se aprovecha de sus hijos, abusa de ellos física y mentalmente, especialmente de Meg, quien admite que odia estar cerca de ellos. Aunque en un principio Lois y Peter intentaban ser buenos padres, ahora parece que ya no les importa lo que pase con sus hijos. ¿Y la cabeza? Número 1. Señor y señora... ¡El señor y la señora Turner! El señor y la señora Turner. Nunca he pensado si son buenos o malos padres, la verdad. ¡Huev, en esa escena estuvo terrible! ¡Huev, en esa escena estuvo terrible! Igual sí, dejaban a... En verdad Timmy tenía padrinos mágicos porque era un niño infeliz, pues, güey. O sea, ese es el concepto de los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos se los dan a los niños que son muy tristes. Que son como muy desdichados. El profesor... Denzel Crocker Tutti en su momento y Timmy. Por eso Timmy tenía padrinos mágicos, po. Si era una alegoría igual de que los padrinos solo hicieron la mala paternidad. No, a Tutti le prestan los padrinos mágicos por un día. Pero había un creepypasta que decía que Tutti había tenido padrinos mágicos antes. Los papás de Timmy se redimen en la peli de cazadores de canales donde despiden a Vicky y la hacen mierda. ¡Ah, de veras que sí! De veras que Timmy expone a las mentiras de Vicky, ¿no? Y después Timmy tiene que reiniciar el universo y perdonar a Vicky. Creo que sí, ¿o no? No es canon. Eso es canon. Las películas son canon, po. Pero el papá de Timmy se sabe la pequeña historia del delfín que hacía... Buen padre o mal padre. La Turner, The Fairly Odd Parents. Lo de Han solo siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Timmy Turner necesita padrinos mágicos? Porque sus padres reales casi no están para él cuando los necesita. Tanto el señor como la señora Turner son completos tontos y el show ni siquiera hace el intento de ocultarlo. Aunque la señora Turner es un poco más inteligente que su marido. Aunque dicen que aman a Timmy, ambos muestran favoritismo hacia otros por encima de su propio hijo. Y casi no hacen el intento de pasar tiempo con él a menos que sea para importunarlo. Lo peor de todo es que se van de la casa todos los días a hacer algo estúpido y dejan a Timmy con la peor niñera del mundo. Que abusa de él física y mentalmente, pero parece que a ellos simplemente no les importa. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Dale un... ¿De personaje que debería estar en prisión? Creo que nos fuimos un poco. Bueno gente, esta es la primera actividad preparada. Creo que ha quedado categóricamente establecido de que hay muchos malos padres en este video.